...mucho que te amé, y duele, después de tantos años tú con otro me encontrabas y supieras que todo se sabe, y tal vez encontrarás a alguien que aquí te destrozará ...mucho que me presentía ya por tanto tiempo, pero me perdé los sentimientos, y por completo yo me seguí ...princesa, princesa, venga ...princesa, venga ...venga, quédate, venga, quédate, quédate, quédate ...mucho que te amé, y duele, después de tantos años tú con otro me encontrabas ...si supieras que todo se sabe, y duele, después de tantos años tú con otro me encontrabas